El actor Setartan Ryogen se ha convertido en noticia este martes a raíz de su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos Ucik recientemente. El mundo de la interpretación en Turquía permanece preocupado y atento a las últimas novedades de su ingreso. Un intérprete que se ha convertido en una de las grandes referencias del mundo de las telenovelas turcas gracias a su papel de Abdullah Unal en En Mundos Opuestos, una de las producciones de moda en estos momentos en Turquía. Tal y como han informado diferentes medios, el intérprete turco acudió el pasado viernes al hospital Atasegir Azibadem a causa de los diferentes problemas respiratorios que sufría, además de otros relacionados con el habla, y episodios de confusión. Unos problemas que, después de hacerle una serie de pruebas, confirmaron que Setart sufría una hemorragia por aneurisma en uno de los vasos cerebrales. Después, Setartan Ryogen fue ingresado y decidieron operarle de urgencia. Una intervención que duró cerca de dos horas y tras la que le llevaron a la UCI para recuperarse. Tras la operación, nuestro paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Sigue monitorizado en estado inconsciente, señalaba el hospital a través de un comunicado público. Ahora bien, la cosa fue a más, y es que debido a una serie de complicaciones, el actor tuvo que volver a hacerse nuevas pruebas, y tuvo que ser operado una vez más. Una intervención quirúrgica con el objetivo de eliminar el líquido acumulado en el cerebro para liberar así la presión. La operación acabó siendo todo un éxito, y el turco volvió a ser ingresado en la UCI del centro hospitalario, desde donde los médicos siguen controlando su evolución. Después de ello, y una vez se ha hecho pública la noticia del ingreso de Setartan Ryogen, multitud de fans de la serie y de su personaje han querido mandar mensajes de apoyo y de cariño hacia el propio actor y hacia sus familiares y amigos, deseándoles una pronta recuperación.